Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras te la vas a buscar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Tu cuerpo me pone a pecar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino Cuenta, no sé pa' dónde ser No me voy a preocupar de si hay más Cuando se siente, devórame, devórame Vuelve, quédate en mis brazos Y hasta que amanece Devórame, devórame No creo en el pecado No creo en el pecado, pero hoy quiero pecar Avísame cuando se vaya para irte a buscar Solo déjate llevar, nadie se va a enterar Infelizamos sola entre nosotros Se va a quedar Para que fingirle el deseo con el fin Para que detenernos si podemos seguir Yo loca porque llegué, yo loco por ir Hacerte loco como si mañana fuera a morir Ya ni sé cómo comencé Sé que caí cuando la besé Todo el que la conoce Sabe que ya nadie le pertenece Así que matemos las ganas que tenemos El pasado olvidemos ¿Qué tal si lo hacemos? Un día más no es lo mismo que un día menos Hagámoslo por si menos que tú y yo nos vemos, baby Por la forma en que me miras Me incita a pegar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tuyo Y como tú conozco un par, baby No me voy a preocuparle si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Me incita a pegar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar No soy el único tuyo Y como tú conozco un par Yo no me voy a preocuparle si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Mira, mira, mira Young King Yo no me voy a preocuparle si hay más We made it through the thunder We overcame fear Life doesn't wait for you You gotta pick it up and run with it